Japón insistió este viernes en su idea de celebrar los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio, a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo. Así lo indicó el primer ministro de Japón, Yoshihide Shuga, durante su comparecencia en una sesión de la Cámara Alta del Parlamento Nipón. Shuga reiteró que los Juegos deben servir como prueba de la victoria de la humanidad contra la COVID-19, un mensaje que las autoridades japonesas vienen defendiendo desde que en marzo pasado se decidió posponer un año los Juegos debido a la pandemia. El líder japonés se pronunció así en medio de las voces crecientes que tanto desde Japón como desde el exterior hablan de un posible retraso o incluso de una cancelación de los Juegos de Tokio debido a la crisis sanitaria global, que en estos momentos es peor en términos de contagios diarios que el pasado marzo. Por su parte, el comité organizador de los Juegos apoyó las declaraciones del primer ministro nipón y aseguró que tanto las autoridades niponas implicadas como el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico están plenamente centrados en organizar el evento deportivo este verano.